Muy bien, y Machis va por derecha en el arranque del partido va detrás de Salomón Rondón, Otero, Rómulo Otero va pelota para Cavani, ahí la tiene Cavani, Cavani para Araujo, Araujo para Cavani vuela, desborda como puntero derecho, llegó con los justos, pero llegó centro para Giorgian, la sacaron, ¡meta en curva! ¡La vitoda! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Uruguay, Bentancur! ¡Rodrigo Bentancur! ¡Alla le pegó de primera! ¡Como venía! ¡Le rompió el arco a Fariñes! ¡Le dio de volea! ¡La pelota dio un pique! ¡Y él se llenó el empaine! ¡Para que también picara antes que entrara! ¡Para que cobrara más velocidad! ¡Para romper el arco de la Colombia! ¡Gol! ¡Para que Uruguay, en el inicio, en el arranque de los vestuarios, ya lo gane! ¡Con Cavani! ¡Siempre sacrificado! ¡Siempre voluntarioso! ¡Llegando a la punta! ¡Mandando con lo justo al centro! ¡Con un rechace hacia el medio cuando Giorgian insistía por ganar de cabeza! ¡Y con Bentancur! ¡Capturando el rebote! ¡Uruguay 1! ¡Venezuela 0! ¡Hay que cuidarlo como si fuera oro esto! ¡Que arranque bárbaro Toto! ¡Fantástico! ¡Ideal! ¡El remate impresionante de Bentancur! ¡Después de recibir el centro desde la derecha de Cavani! ¡Que dio rechazo a la defensa venezolana! ¡Y el bombazo de Bentancur! ¡Que ya de entrada nos pone en ventaja! ¡Ojalá que juguemos tranquilos y sepamos aprovechar esto! ¡Señores! ¡Un pase de Araujo para Cavani! ¡Que picó el bastido, llevó a la raya de fondo! ¡El centro, el medio, el rechazo! ¡Donde nunca se debe rechazar la pelota! ¡Para que apareciera Rodrigo Bentancur! ¡Mejor no podemos arrancar! ¡Al minuto nada más! ¡Rodrigo Bentancur! ¡La nueva cooperación del Tottenham! ¡Le da la victoria parcial Uruguay! ¡Cállala Celeste en la primer llegada del partido! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Hay tiro libre que va a tomar Uruguay. Se quedó en una charla pero no le mostró tarjeta. El árbitro brasileño al venezolano. Tiro libre que va a tomar el conjunto uruguayo por intermedio de Godín. El partido recorre 21 minutos con 40. Lo gana Uruguay 1 a 0 con el gol de Bentancur antes del primer minuto. Levanta con pierna derecha a Godín. Buscan a Cavani. Salta Cavani. Con golpe de cabeza aparece Ferraresi. Ahora Cansellor que apoya sobre el campo uruguayo tirando con pierna zurda para Rondón. Primero Godín. Godín manda para Pellistri. Pellistri corre generosamente. Primero va a llegar al lateral izquierdo. Sin embargo Pellistri le roba la pelota. Consigue entregar para Valverde. Valverde para Pellistri. Se la quiere llevar Cavani. La pelota allá. Levanta Altitud. Busca la pelota. Cobra Altitud. La pelota viene para la ubicación de Rincón. Lo está perdiendo Rincón. La toma otra vez Uruguay. La baja a la mitad de la cancha Josema. Josema para Diego Godín. Godín con la pelota. Puede meter por alto un balón para Cavani. Prefiere mandarse la aventura individual. Tocar para Valverde. Devolver para Pellistri. Corre Pellistri. Mete una diagonal de la punta al medio. Sigue. ¡Ah! Qué jugada. Llegó hasta el fondo. ¡El pase! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Uruguay. ¡Golazo de Uruguay! ¡Japó! ¡Pero no paren de aplaudir. ¡Pero a rabiar a Pelistri! Hice una jugada estupenta. Como los viejos punteros de antes, eludiendo cuanto el defensor se le puso por delante. iban cayendo como bolos mareados los venezolanos en un día está el viento Penistri y le dijo Tomás, Giorgio Nacelo centro corto de la muerte por bajo para que el 10 entrara por posición central y colocara el segundo como me gusta ver a Uruguay ser protagonista cuánto echábamos de menos esto en vez de limitar a los rivales ahora salimos a proponer y a atacar lo hizo Giorgio Nacelo, lo hizo de Arrascaeta 22 y medio, Uruguay 2 Venezuela 0 gran gol de Uruguay, gran jugada de Penistri Totó impresionante golazo del equipo celeste fenomenal lo de Penistri fueron cayendo como bolos los defensas del equipo venezolano en la medida en que movía su cintura y los eludía Penistri la jugó luego hacia atrás para de Arrascaeta y preciso remate del jugador de Flamengo corto para poner el segundo Uruguay se afianza, eso nos da tranquilidad juega bien, es protagonista intenta permanentemente la acción ofensiva y miren como todos van a presionar la salida venezolana señores, soberbio gol de Uruguay soberbia jugada de Facundo Penistri créanme que no exageramos en un ápice la jugada del partido dejó cuatro venezolanos por el camino los eludió a todo arrancó por derecha, mandó la pelota al medio de Arrascaeta la empujó y Uruguay que era mucho más que Venezuela ya sacó dos goles de ventaja va jugando la pelota justamente Ventancur para Olivera Olivera atrás para Josema Josema va a levantar a la derecha despegando el juego uruguayo para Araujo Araujo llega antes que Soteldo mirá vos, gran esfuerzo parecía que la pelota la tenía controlada el número 10 después un lujo de Valverde para tirarla de cuchara por encima del pequeñito Soteldo cambió muy bien Araujo para Giorgian Pecho, 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 Pecho y Pecho y Cavani Pecho y Cavani Pecho y Suárez ahí la domina Suárez Suárez tiró, rebotó a Giorgian Cavani de Chilena gol 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 el uruguayo matador te estaban buscando ahí está Cavani apareciendo definiendo de Chilena ya veremos si el VAR no dice lo contrario porque el toque de Arrascaeta fue hacia adelante veremos dónde estaba Cavani si por detrás de la línea de la pelota para que estuviera habilitado por ahora los brasileños lo convalican por ahora Uruguay hace otra jugada de lujo arrancó Araujo con una pelota bárbara puesta para la de Arrascaeta que controló con el pecho se la dio a Cavani parecía que se ensuciaba le quedó a Suárez salió para Giorgian que fue a asistirlo a Cavani que con arco libre y de Chilena puso el tercero en el área chica Uruguay 3 Venezuela 0 45 del primer tiempo Toto lo merecía Cavani que ha jugado un muy buen partido lo metió de Chilena después de la acción que hicieron por derecha Araujo y dos veces de Arrascaeta de muy buena labor en el equipo uruguayo lo merecía Cavani 3 a 0 estamos achicando la diferencia de goles señores es justo el resultado para mí está habilitado para mí estaba habilitado Cavani para mí el VAR va a dar el gol acá Uruguay saca 3 de renta se hace justicia y a pesar de que gana 3 a 0 un gol más hubiera sido lo justo Uruguay fue netamente superior golazo de Cavani de Chilena es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal va de vuelta va de vuelta va de nuevo el penal pero cambian el ejecutante el que indicó todo fue el asistente por ahí empezó todo hay que decirlo el asistente a través del intercomunicador con el árbitro y quien remata Suárez va a tirar Suárez de nuevo Cavani le alcanzó la pelota el estadio al grito de Lucho 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 Cavani fue generoso con el otro salteño Suárez lo tiene decidido clase, categoría calidad le sobra ¿no? yo imagino que en esta le va a romper el arco a Fariñez va a tirar fuerte asegurarlo ¿eh? sí, debería no puede pegarlo como le pegó recién ni cruzar la pelota al otro palo porque se la va a adivinar de vuelta a Fariñez bueno, por eso vamos Suárez vamos acomódese goleador va a ir el pistolero otra vez de pierna derecha arco de la tribuna de Amsterdam siete minutos de este segundo tiempo se lo atajó Fariñez a Suárez pero se adelantó el arjero por eso lo van a repetir atención llega Suárez ¡Balucho! ¡Balucho! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Luis Suárez el pistolero el hombre que todos quieren en la celeste el goleador histórico el más aclamado el más admirado el que los niños es el que los mayores disfrutamos todos señores todos abrazarlo al 9 el 9 ahora lo cambió de patio fuerte a la derecha de Fariñez que fue a la izquierda y Uruguay mete el cuarto en una noche redonda en una noche sensacional fantástica por la eliminatoria para seguir cerquita del sueño mundialista para estar a pasitos de Qatar un paso más de Suárez ¡4-0! este sí fue Suárez el de este penal fue Suárez el anterior no decíamos que no había tenido un buen partido logra el cuarto tanto y Uruguay sigue achicando el salto de goles qué importante que es para Suárez volver a marcar con la celeste se le había negado en los partidos anteriores apareció en Paraguay marcando el 1-0 hoy consigue el cuarto de tiro penal lo remató dos veces el primero mal se adelantó Fariñez lo reiteraron fue Suárez con jerarquía le pegó el palo derecho Fariñez fue a la izquierda y Uruguay se pone 4-0 la gente disfrute nosotros nosotros estamos locos la vida es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal al